Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Monumental. En varios episodios hemos hablado sobre los inicios de la civilización humana estando en un lugar diferente, no en Mesopotamia. Hemos hablado sobre Gepeglitepe, el sitio más grande de la prehistoria hasta el momento. Habiendo sido enterrado hace 11.500 años, al igual que conocimos que 2.000 años después, o sea 9.500 años antes del presente, hubo ciudades gigantes como Chatalhoyuk de aproximadamente 10.000 habitantes, cosa que ni los libros de texto ni las instituciones educativas enseñan aún. ¿No les parece extraño que por los próximos seis milenios, o sea del 11.500 hasta el 5.000 antes del presente, no fuimos capaces de evolucionar, ni en cuanto a tecnología, conocimientos, herramientas, o por lo menos recrear ciudades o templos del mismo tamaño? Pues a mí sí me parece extraño. Yo les propongo lo siguiente, ¿qué tal si empezamos a ver la antigüedad como un gran acertijo, más no como algo fijo? Tomando lo que acabamos de mencionar sobre posibles líneas de tiempo mal contadas referentes al Medio Oriente, y trasladándolo al contexto de Egipto, o como ellos mismos la llamaban Kemet, esta tierra ha hospedado muchas maravillas que, aunque estén o no en pie hoy, seguirán mostrándonos que los antiguos egipcios estaban tan asombrados de lo que heredaron de sus ancestros, como nosotros lo estamos hoy. Si fuésemos a suponer sobre la construcción de grandes edificaciones, independiente de su propósito, sería lógico pensar que su tamaño debe ser algo que progresivamente crezca, ¿cierto? Lo que quiero decir es que se empieza de algo pequeño, y en la medida en la que pasan los años se debería crear estructuras cada vez más grandes y más monumentales, como por ejemplo sucede con los edificios que se han construido en los dos últimos siglos, uno pensaría. Pues no, en Egipto se empezó al contrario. La academia nos dice y nos enseña que un día un faraón sin que haya algún antecedente de edificaciones piramidales, o proyectos grandes en general, pensó que sería una buena idea fabricar una tumba de esta forma. También que otros cuatro faraones hicieron lo mismo uno tras otro, y entre los cinco, hicieron que en 110 años se construyeran las edificaciones más grandes, tanto en tamaño como complejidad, como perdurables que el planeta haya tenido, y que durante los próximos 4000 años, esta hazaña no se pudo repetir, además que ni siquiera se intentó replicar. Tratemos de hacer una exploración de esta línea de tiempo con respecto a edificaciones y monumentos supuestamente construidos de acuerdo a la academia en Antiguo Egipto, a ver si nos parece lógica. La primera pirámide funeraria que se dice que se mandó a fabricar por el rey Yoser, o en egipcio antiguo, que significa el cuerpo divino, aunque se llama pirámide, son en realidad tres estructuras llamadas mastabas, cuya construcción está claramente dividida en tres etapas. Nadie sabe para qué fue inicialmente hecho el espacio cuadrado que luego Yoser usurpó para colocar su mastaba, pero sí se sabe que fue un cuadrado, y él lo transformó en un rectángulo. Durante la segunda etapa, le añadió cuatro niveles por encima, y según dice la academia, al ver que tenía más tiempo y dinero, le volvió a agregar la tercera etapa de construcción, que en el video se ve con un P2. Este sitio es probablemente el único verdaderamente intencionado para dicho propósito, porque aparte de la base que es megalítica, de la que suponemos que él se apropió junto con los túneles que la acompañan, todo el resto es posible fabricarlo con la tecnología, herramientas y manos de obra que tenía a su disposición en dicha época. La segunda se llama Pirámide de Meidun, y fue llamada así por la localidad de Egipto en la que se encuentra. De ella se dice que la mandó a fabricar el faraón Huni y la terminó su hijo Zeneferu, ya que el proyecto era muy grande. Investigaciones mostraron que tuvo 10 etapas de construcción, de las cuales solo están en pie estas hoy. Nadie sabe con certeza quién la construyó. Las marcas de albañil o de cantera como se llaman, con fechas del año de construcción encontradas en las piedras de revestimiento, solo se encuentran en las piedras de la fase final E3, y el nombre del faraón Zeneferu, al que se le atribuye, no aparecen en ellas. Aun así, los egiptólogos se la adjudican debido a que marcas similares se encontraron en otra pirámide de la localidad de Dashur, cerca donde esta se encuentra, así que a las dos se le aplicó la misma lógica. Todo lo anterior a su vez, también tuvo que ser replanteado, porque a este faraón, y por más absurdo que sea, se le atribuyó otra pirámide, la que dicen ser la tercer pirámide construida, la pirámide romboidal o pirámide acodada. Permítanme recordarles la forma en la que se le atribuye a un faraón una construcción. Si en su interior o exterior hay algún jeroglífico, también llamado sello, con el nombre, queda asegurado que él mandó a construir dicho edificio. No importa si en sus supuestos años de reino hubo o no la tecnología y las herramientas para hacerlo, si el símbolo está ahí, puede él. Un dato curioso es que en el exterior de esta pirámide se encontró el sello con el símbolo del rey Unas, cosa que en ninguna página de internet aparece, porque la academia no lo valida. Y en el interior, escondido se encontró un símbolo de Sneferu, sin pinturas mortuorias, sin sarcófago, sin un cuerpo, nada, pero al igual se piensa que fue de él. Imagínense ahora que inicialmente se dijo que la pirámide acodada tenía fallas estructurales por parte de los ingenieros Maragliolio y Rinaldi, quienes fueron encargados de hacer la evaluación en 1974. Pero el ingeniero Peter James, a quien se le encargó hacer la restauración después del terremoto del 1992, con epicentro precisamente en Dachur, dijo, abro comillas, la pirámide no parece tener ningún movimiento de base, cierro comillas, por ende, nunca se le necesitó hacer ninguna reparación estructural. Además, aunque se presume que esta es la pirámide verdadera más antigua de todas, también es la mejor preservada. ¿Cómo es esto posible? se preguntarán. ¿Cómo no la habrán desvalijado como han hecho con todas las pirámides? Esto y mucho más lo cubriremos en otro episodio, en el que seguramente responderemos a inquietudes sobre esta maravilla y sus potenciales orígenes. Parece que Sneferu fue el más prolífico de todos los constructores del antiguo Egipto, porque después de haberle atribuido dos pirámides, los egiptólogos también le otorgaron la construcción de la pirámide roja. La supuesta cuarta pirámide hecha en Egipto, y la tercera más grande en tamaño después de las dos encontradas en Giza, todas tres le atribuyen al mismo faraón. Y lo anterior se justifica diciendo que simplemente estaba enfocado en la perfección, y ya que había fallado en las dos anteriores, esta fue su obra maestra. Según John Romer, quien utilizando los grafitis encontrados por Rainer Stadelman, afirmó que la pirámide roja se completó en solo 10 años y 7 meses. Para decir lo anterior, se basó en las fechas que trabajadores escribían sobre piedras de esta pirámide, y debido a que en su parte baja un graffiti dice que ese nivel fue construido en el decimo quinto año del reino del faraón Sneferu, y en otro graffiti encontrado 30 niveles más arriba decía decimonoveno año del reino de Sneferu, lo dividieron como convenía para hacerlo caber a su línea narrativa, porque cuando empezó la pirámide roja, supuestamente Sneferu ya había sido rey por 30 años, y bajo estos cálculos sería como decir que se hizo un 25 por ciento de la pirámide roja en 19 años. En pocas palabras, la narrativa se derrumbaría por completo porque los cálculos simplemente no dan. Para que la línea de tiempo les diera, dijeron que los trabajadores deberían estar contando bianualmente, de esta forma al decir año decimo quinto se estaban en realidad refiriendo al año 30 de su reino, y al escribir año decimonoveno se referían al año 34, como si en cuatro años hubieran hecho el 25 por ciento de la pirámide entera. En lo personal me parece que es ridículo hasta decir que, aparte de realizar constantes expediciones militares a lugares como Nubia, Libia y el Sinaí, como también expediciones comerciales a Biblos y el desierto oriental, logró construir tres pirámides grandes y otra más pequeña. No puede ser simplemente que, en vez de hacer, estuvieran desvalijando pirámides para hacer con ella lo poco que hicieron para el complejo funerario de Seneferu, que sí empezó, pero nunca se terminó en esta misma zona de Dashur. La quinta pirámide construida nos dice la academia que fue la más grande de todas las que hasta el momento se han descubierto, el único monumento que todavía existe de las siete maravillas del mundo antiguo que ha sobrevivido hasta hoy, y el edificio más alto de los últimos por lo menos cuatro mil años, sin incluir la catedral de Lincoln, que en algún momento la sobrepasó por los años 1300 después de Cristo, pero su cúspide fue tumbada por una tormenta. La academia indica que fue construida por el faraón Keops en 20 años y que se basa en el testimonio de Heródoto, o por lo menos en los testimonios que sacerdotes le transfirieron y él dejó escrito en su segundo libro, Las Historias, dedicado por completo a Egipto. Primero que todo, él, Heródoto, visitó a Egipto 2000 años después de la supuesta construcción de las pirámides. Aparte de esto, los sacerdotes quienes repitieron este disco roto le relataron sus opiniones, las cuales solo habrían escuchado de historias ellos mismos de sus antecesores, ya que no hubo archivos que hayan sobrevivido con dichos sucesos. Incluso habiendo estudiado los textos de Heródoto yo mismo en griego, veo que el autor en ningún lugar expresa creer dicha historia. Inicialmente comenta que solo para crear el camino sobre el cual se arrastraron las piedras necesarias para hacer la gran pirámide, le dijeron que se necesitaron 10 años y que, para crear la pirámide en sí, otros 20 años. Que se necesitaron 1600 tálandos de plata para llevarla a cabo, los tálandos siendo una unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad por los griegos. Heródoto en el mismo texto, de manera retórica, se cuestiona diciendo, si es que lo anterior es verdad, cuánto más dinero se debe haber gastado para el hierro que deberían tener para llevarla a cabo, cuánto más para la comida de los 100 mil empleados y cuánto para vestirlos. En cuanto al tiempo que se mencionó para completar las obras dice que se debe haber necesitado también otro adicional para cortar y transportar las piedras hacia el lugar y otro para crear todos los pasajes subterráneos que hay en Giza. A continuación, les dejaré unos datos para considerar y que pueden tranquilamente buscar por ustedes mismos y confirmar si son o no verdad. Esta es la edificación mejor orientada hacia el verdadero norte, no el norte magnético. Está fabricada sobre una base antisísmica de por lo menos 75 mil metros cuadrados. Tiene componentes que sólo para ser llevados hasta el sitio deben haber viajado 900 kilómetros de distancia de piedras que no debería haber como cortar, levantar o transportar siquiera en su época. Contiene el número phi o el número áureo. Contiene sus medidas el número phi. Tiene 8 en vez de 4 lados, como tendría una pirámide normal. Sus dimensiones son una miniatura en escala de 43 mil 200 de las dimensiones de la tierra. Su geolocalización 29 97 91 68 es la velocidad de la luz. Y estas son sólo algunas de las muchas entre comillas coincidencias que existen alrededor de ella. Esta reliquia es algo verdaderamente de otro mundo. La edificación que más me ha asombrado y cautivado mirándolo desde todo punto de vista y seguro producirá un capítulo completo dedicado a profundizar sobre los requisitos de su construcción y las observaciones que se han hecho de ella. No pretendo saber su propósito o uso, pero considero que es completamente absurdo que se diga que fue hecha para hacer una tumba. La sexta es la pirámide central del plato de Giza, a la cual en realidad se llamó la gran pirámide durante la mayoría de la antigüedad y se creía que era el edificio más alto por los últimos 4000 años. Sé que lo mismo dijimos del anterior, pero la llamada pirámide de Kefren se pensaba que era más alta, porque teniendo casi las mismas dimensiones que la de Keops, al estar en un nivel más alto, su posicionamiento en el plato de Giza da la impresión de que la estructura misma es más alta. También por su ángulo de inclinación, se pensaba que entre las dos esta tenía más altura y volumen y que por ende era la más grande de las dos. La llamada pirámide de Kefren es fácilmente reconocible por el revestimiento de piedra caliza que todavía decora la parte superior de su estructura. Desafortunadamente sabemos sorprendentemente poco sobre esta, y una vez más, dependemos en gran medida de relatos antiguos para obtener información primaria, debido a que por tener un interior aparentemente más simple, no ha recibido el escrutinio otorgado a su vecina, la pirámide de Keops, lo cual es una pena. Un dato curioso mencionado por Heródoto, es que los sacerdotes que le contaban la historia de las pirámides, le dijeron que una de las hijas de Keops fue prostituida por su padre para poder terminar su pirámide, ya que se había quebrado fabricándola, y que la pirámide central, o sea esta, fue hecha por ella con las piedras que le pedía a sus amantes como compensación para poder estar con ella. La época de la monumentalidad funeraria supuestamente finaliza con la construcción de la llamada pirámide de Miserino, que al igual que las dos anteriores, se encuentra en el plató de Giza. En cuanto al tamaño, es 10 veces más pequeña que las otras dos, y tiene un rasgo muy particular. Su revestimiento desde su base hasta más o menos la mitad era de granito traído desde 900 kilómetros de distancia en gigantes cantidades. La función de este granito no era ornamental, porque esta piedra no es aparente y sería completamente opuesta a la función que tendría la piedra Tura, que supuestamente se les colocó a las otras dos. La intención se quedará oculta si verdaderas investigaciones no se llevan a cabo que nos permitan ver más allá de lo meramente estético. En cuanto a hallazgos en su interior, aunque nunca se encontró el sarcófago de un faraón, ni mucho menos el cuerpo de Miserino, la nombraron atribuyéndosela a dicho faraón, porque en el área aledaña se encontró su sello. Recapitulemos entonces. Cada uno de estos faraones mencionados anteriormente, hizo una o casi una pirámide, con la excepción de Zenéferu, quien hizo tres completas, y todo esto sucedió en un periodo de 110 años. Los egipcios pasaron de ser nómadas a agricultores y ganaderos, a generar su propio idioma, cosmogonía, religión, astronomía, conceptos matemáticos y geométricos, conocimientos en ingeniería y herramientas muy especializadas para cumplir con la descomunal logística que implicaría fabricar pirámides y, si se quiere creer, los dichos académicos, nunca más volvieron a hacerlo. Les quiero compartir un ejemplo de la manera de pensar tanto de periódicos especializados en noticias egiptológicas como de los académicos para que miremos cómo piensan. En 2013, en unas cuevas de almacenamiento de barcos en el Mar Rojo, se descubrió el diario del registro del inspector Merer, quien se presume que tenía en su área de inspección las localidades del Wadi al-Yar y la pirámide de Keops, hace más o menos 4.500 años. Se hizo la traducción de dicho diario y se menciona que su equipo se dedicaba al transporte en barco de bloques de piedra caliza desde la cantera de Tura hasta el sitio de construcción de la gran pirámide en Giza. Este mismo artículo continúa diciendo, bueno, ya sabemos cómo fueron transportadas las piedras para construir las pirámides de Egipto. Hmm, nadie va a decir que piedras livianas y maleables no fueron cortadas y transportadas para embellecer la parte exterior de estas al igual que de otras pirámides y también de paso escribir el nombre de algún faraón sobre ellas. Seguro que lo anterior se hizo en numerosas ocasiones y se siguió haciendo por milenios después. Pero vamos, no para llegar a decir que se descubrió cómo trasladaron miles de toneladas de piedra en un periodo en el que se supone que esta civilización apenas estaba en sus inicios, durante la cual no había una gran fuerza naval sino unas balsas con unos pocos hombres sin entrenamiento especializado, sin herramientas adecuadas, sin logística altamente tecnificada para sincronizar un emprendimiento tan grande que literalmente era sin precedentes en la especie humana. La lógica en este caso quieren que sea la siguiente, de una generación a la otra se supone que se puso un tercio de los habitantes de Egipto a trabajar y ellos lo aceptaron sin ninguna objeción. Siguiendo esta misma lógica uno se pregunta ¿Y quién cocinaba? ¿Quién pastoreaba los animales? ¿Quién trabajaba la tierra? ¿Quién cosechaba? ¿Quién tenía tiempo para procrear nuevos trabajadores? ¿Y cuándo se criaba la descendencia? ¿Quién estudiaba o cómo se les enseñaba a los trabajadores a aplicar sus respectivas artes? ¿Habría tiempo para innovaciones tecnológicas? ¿Cuándo se extraían los materiales para hacer las herramientas con las que elaboraban? ¿Cuándo se ideaban y diseñaban los proyectos si constantemente se ejecutaban? En fin, hay infinitas preguntas que aunque parecen evidentes, los egiptólogos no se interesan en responder. Las descartan como algo obvio, ya que estas reliquias están en pie, dejando de entender que las preguntas se responden a sí mismas. Si están en pie es porque los egipcios tenían lo necesario para crearlas, pues la realidad no funciona así. La respuesta sobre lo anterior no se obvia por el hecho de que los monumentos existan. Si algo no tiene respuesta, simplemente no la hay y se debería buscar de alguna otra forma alternativa, pero no una que no es factible. Teniendo en cuenta el paréntesis que acabamos de hacer, dirijámonos de nuevo al tema del diario del inspector Merer para mirar algunos de los aspectos difíciles de contemplar. Comparemos lo siguiente. Las piedras provenientes de la cantera de Tura pesaban decenas o cientos de kilos a lo sumo. Eran de una dureza mínima, haciendo que su corte, levantamiento y transporte, durante una pequeña distancia entre 12 y 15 kilómetros, para luego ser talladas con herramientas de cobre, a lo mejor era una tarea fácil. Piensen ahora que, siguiendo este mismo hilo argumentativo, o sea de que ya sabemos cómo fueron transportadas las piedras para construir las pirámides de Egipto, los académicos quieren que se auto explique cómo se transportarían piedras de decenas de toneladas, ya no es kilos sino toneladas, y de una dureza extraordinaria para el corte de las cuales no debería haber herramientas para por lo menos mil años después de la existencia de quienes supuestamente las manipulaban. En este mismo argumento, se deja al lado de que no había ni poleas para levantar estos pesos, ni vehículos con la capacidad de transportarlos entre 850 y 900 kilómetros de distancia, donde su mejor opción es por bote obviamente, dos veces al año por tres meses a la vez, o sea, solo seis meses de los dos en total. En serio, ¿qué tipo de logística se puede decir que se necesitaría para transportar algo bajo estas circunstancias? ¿Todavía le sigue pareciendo lógica la afirmación anterior? Desde cualquier punto de vista, primero que todo, no había cómo desprender las piedras del centro de la montaña, porque para el que no lo sepa, escogían el material más sólido de la montaña. Por alguna extraña razón, necesitaban que las piedras fueran en bloque, y por esto nunca utilizaban material superficial, las necesitaban sin la menor grieta. Por otro lado, no había cómo transportar las piedras por su tamaño, ni siquiera había manera de colocarlas sobre un barco, al igual que no había barco suficientemente grande para llevarlas. Para lograr desprender una roca de este tamaño de su lugar de origen, se necesitaban herramientas capaces de cortar un material casi indestructible con una facilidad que ni las herramientas de hoy tienen. Tomen el ejemplo de las canteras de granito de hoy en día. Ninguna funciona como podemos ver aquí, en el inacabado obelisco de Aswan. Todas utilizan gigantes sierras rotativas para cortar pedazos de los bordes de las montañas, y en ninguna de las circunstancias algo tan grande. Esto sucede porque como lo mencionamos antes, no hay ahora ni hubo hace 5.000 años poleas o grúas suficientemente grandes para levantarlos desde su lugar de separación de la montaña, no había la capacidad logística para llevarlo hasta el medio de transporte que presumiblemente era un barco, y finalmente no había cómo transportarlo hasta el lugar de su tallaje final donde se le daría la forma que hoy se conoce. Esto nos deja con la siguiente pregunta. Si nos abrimos a la posibilidad de que los antiguos egipcios no fueron los que hicieron estas obras monumentales, entonces, ¿quiénes pueden haberlas hecho? Al igual como nosotros heredamos con perplejidad esas reliquias, es posible que los antiguos habitantes de Kemet hayan hecho lo mismo. Si ellos las encontraron como suponemos, es posible que en algunas instancias las restauraran, y que en otras se apropiaron de ellas para convertirlas en templos de adoración para que no tengan que construir desde cero sus propios. Por lo menos, esto me parece más lógico que la alternativa ofrecida por los académicos. El último aspecto que nos gustaría tocar en este episodio es uno que casi siempre se pasa por alto al hablar sobre cualquier superficie plana hecha por alguna civilización de la antigüedad, al igual sucede con las pirámides. En nuestros días, es usual que cualquier implemento de hogar tenga una forma amigable al tacto y que genere el menor riesgo posible al utilizarlo. Tomen el ejemplo de una nevera, una lavadora, una cocina, un computador, un celular, cualquier implemento de casa en general. Todo es plano y estamos casi que programados mentalmente a pensar que todas las generaciones anteriores tenían la intención y la capacidad de producir superficies de esta índole. Pero esto no es cierto. La versión estándar de la academia dice que hace aproximadamente 4.500 años en Egipto, la herramienta con la que cortaban piedras que luego incorporaban en la construcción de una pirámide, eran usualmente cinceles de cobre con los que arduamente desprendían los pedazos de una cantera. Otra manera menos utilizada era insertando cuñas de madera que al ser empapadas con agua se dilataban y ayudaban a generar grietas en las rocas que con el tiempo se expandían y hacían posible su desprendimiento. Si alguna de las dos maneras anteriores funcionara, luego se utilizaba un abrasivo que ayudaba a pulir las superficies de las rocas y a generar un aspecto impecable. Este abrasivo se cree que fue cuarzo finamente molido acompañado de pequeñas herramientas. Esto no suena descabellado para piedras de poca dureza, pero ninguna de las anteriores técnicas o herramientas sirve para explicar cómo se cortaron o pulieron piedras tan duras como el granito, el basalto, la diorita, etc. Aún así, hay algo más difícil de explicar. Lo verdaderamente incomprensible es cómo esto se hacía a una escala industrial y cómo al momento de incluirlo en una construcción se lograba incorporarlo manteniendo unos ángulos de precisión que ni con los instrumentos de hoy en día somos capaces de ejecutar. Lo anterior no es difícil de observar. Estas construcciones están 100% enfocadas hacia la funcionalidad y no hacia el aspecto estético de ellas. Es por esto que en las pirámides no hay jeroglíficos, no hay sarcófagos con faraones, no hay estatuas, no hay cámaras funerarias, ni siquiera estuco en las paredes, como si lo hay en algunas verdaderas tumbas donde faraones fueron enterrados y aunque hayan usurpado o no algunos espacios, como es el caso de las mastabas, hicieron escribir sus nombres en las paredes. El propósito de las pirámides no tenía nada que ver con apariencia, lo exactamente contrario. Tenía que ver con algún tipo de utilización de propiedades de las que hoy desconocemos por completo y que sería bueno que se hiciera el intento de conocer algún día. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!